River golea y humilla Racing en su cancha 6-1 Darío Benedetto erró su primer penal en Francia Paulo Dybala se mandó un golazo y hace dudar a la Juventus También hablaremos sobre el cruce entre el Kun Agüero y Pep Guardiola Además de resumirte toda la jornada de la Superliga Con el partidazo entre Argentinos Juniors y Banfield El empate entre Talleres y Central Córdoba La victoria de Neuls ante Unión Y el 2-2 entre San Lorenzo y Rosario Central Mi nombre es Joaco y vamos con el resumen del partido entre Racing y River Y el resumen de lo mejor de la jornada de la Superliga Antes de empezar el video quiero agradecerles a OneFootball Por mantenerme informado de mis clubes favoritos del fútbol Y gracias a ellos no me pierdo un solo resultado Gracias a su actualización a tiempo real sobre cómo van los partidos más importantes del día Si te la querés descargar el link está en la descripción Ahora sí, vamos con el video de hoy La tercera fecha de la Superliga Arrancó con el partidazo en la paternal entre Argentinos Juniors y Banfield Un partido que inició el homenaje hacia el Tata Braun Con los capitanes de ambos equipos Haciéndose un agujero en el centro Para depositar ahí el dedo pulgar derecho E imitar la imagen del Tata en el Mundial del 86 El Mundial donde el Tata jugó la final ante Alemania Lesionado en el hombro derecho Y ante la molestia le hizo un agujero a la remera Para que el brazo no le quedara colgando Todo porque el Tata no quería perderse el partido La verdad un gran homenaje a un campeón del mundo Que defendió la camiseta de Argentina con alma y vida Y hablando sobre el partido Argentinos Juniors arrancaría con todo Primero con un golazo de Batallini Que ponía el 1 a 0 Y el 2 a 0 vendría tras un gol en contra de Luciano Lolo Igualmente Banfield no se daría por vencido Y al final del primer tiempo Tras una pelota parada Vítor descontaría Para la segunda mitad Se agrandaba el equipo de Crespo en la cancha Pero sin poder empatar el encuentro Para que a los 70 minutos Gabriel Auche ponga el 3 a 1 a favor del bicho Igualmente el taladro siguió intentando Pero recién a los 89 pudo descontar Y con esto Argentinos ganó 3 a 2 Y se queda con 3 puntos importantísimos Para su lucha contra el promedio Minutos después en el estadio Kempes Talleres y Central Córdoba empatarían 1 a 1 Abrirían los locales a los 31 minutos Tras un córner que cabeció Méndez Todo parecía a favor de la T Encima para la segunda parte A los 5 minutos Meli se hacía expulsar infantilmente Tras tirarle la pelota a un línea Que no le cobró la falta Pero ante todo pronóstico Y encima con 1 menos Los santiagueños jugando de primera Empataron el partido con este gol de Azul Garay Y rescataron así Un punto valiosísimo para su permanencia en primera Y para vos Central Córdoba ¿Se quedará en primera? ¿Cómo decís que le vaya? Para el sábado Antes de que arranquen los partidos de la Superliga El Manchester City y Tottenham Empataron 2 a 2 Con goles de Agüero y de Eric Lamela Que pide pista con la selección argentina En un partido donde también destacó Un cruce de palabras entre el Kun y Guardiola Todo por un malentendido En el que Sergio no escondió su enojo De ser sustituido a los 10 minutos del segundo tiempo Igualmente casi al finalizar el partido En un abrazo arreglaron los problemas Y volvieron a la buena relación de siempre El que no tuvo ese abrazo fue Darío Benedetto Que se encontró con un penal a favor Cedido por Payet Su compañero del Olympic de Marsella Experto en tirar penales Un gesto para que el Pipa gane confianza Pero lamentablemente estuvo lejos su debut del gol Porque tras una mala ejecución La tiró muy por encima del travesaño Algo que hizo enfurecer al técnico Por la chance desperdiciada En un partido que terminó 0 a 0 Y vos, ¿cómo crees que le vaya a Benedetto en Francia? ¿Crees que es solo cuestión de tiempo para que lleguen sus goles? Y volviendo a Argentina A eso de las 3 y media Arrancaba otra jornada de Superliga Con el cruce entre Ñuls y Unión Dos grandes equipos de Santa Fe En el que la lepra seguiría enrachado Y ganaría su segundo partido en el segundo tiempo Gracias a los goles de Nadalín De volea tras una pelota parada Y de Albertengo Que se clavó uno de los goles de la fecha Recibiendo en el área Engañando como si nada Al defensa y el arquero Y definiendo como en el patio de su casa Para poner el 2 a 0 Gran arranque del equipo de Kudelka Que está recuperando La mejor versión de Lucas Albertengo Que consiguió su segundo gol En su segundo partido Con la camiseta de Ñuls Y tras finalizar este partido Y hablando de golazos Paulo Dybala Se mandó un terrible gol Con la camiseta de la Juventus Para la victoria 1 a 0 del equipo En su último amistoso de la temporada Y será este golazo El que convenza a la dirigencia De que no tiene que dejarlo ir De nuevo en Argentina A las 17.45 El segundo partidazo Lo protagonizarían Los dos parciales punteros San Lorenzo Y Rosario Central Que empezaba con el ciclón Teniendo la pelota Pero era el canalla El que golpeaba primero Tras una gran jugada Que terminó en la cabeza de Rianio Que ponía el 1 a 0 San Lorenzo No lo podía creer Volvería a intentar Pero Rosario Volvería a golpearlos En su segunda llegada Ahora Con el remate cruzado De Siros Rius Y una vez más El ciclón Arrancaba de nuevo Y nada más que al minuto Descontaría Con un tiro afuera del área De Belushi Con esto La hinchada explotaba Y se armaba Un partidazo A los 30 minutos Vareiro Cae en el área Por un agarrón Un penal Que él mismo Decidió patear Y él mismo Lo falló Porque se la intentó picar Pero de la peor manera Posible Al arquero Igualmente San Lorenzo Seguía siendo protagonista En el ataque Y antes de terminar El primer tiempo Tras una pelota parada Pitón La rozaría Para poner el 2 a 2 Y en el segundo tiempo La verdad Que se sintió El cansancio De los dos clubes Donde lo más destacado Fue el debut De Oscar Romero Con la camiseta De San Lorenzo Igual El paraguayo Tampoco pudo romper La igualdad Y con esto Final del partido Un punto Para cada uno Para que San Lorenzo Y Rosario Sigan compartiendo La punta Y ya Para cerrar La gran jornada De sábado Un clásico Argentino Racing Contra River Un Racing Que aún No podía Ganar En esta temporada Contando Con algunas bajas Por lesión Y un historial De partidos En su contra Donde el chacho Había decidido Darle la titularidad A Nico Reñero El ex San Lorenzo Que llegó Esta semana Ante un River Que distinto A la academia Recuperó Varios de sus lesionados Uno de ellos Nacho Escoco Con un Gallardo Que en este partido A pesar de tener Un compromiso Por Libertadores El jueves Quiso poner Lo mejor Para no descuidar La Superliga Y con esto Arrancaba otro Gran partido En Avellaneda Donde rápidamente A los 3 minutos Se cumpliría Se cumpliría La ley del ex Con una buena jugada De Soto Ante un flojo Montiel Que se la dejaba A Licha Que solo Abrió las piernas Para dejar Solo a Augusto Solari Que remataba fuerte Ante Armani Para abrir el partido Y aprovechar Para romper la racha De 4 partidos Del Racing Del Chacho Sin poder Hacerle un gol A Armani Igualmente River No bajó la guardia Y siguió intentando Pero sin la claridad necesaria Hasta el minuto 35 Donde aparecería Borré Muy criticado En los últimos partidos Tras un tremendo pase De Ezequiel Palacios Para una mejor definición Del colombiano Y no hubo tiempo De gritarlo Porque al minuto Nada más Otra vez Aparecería Borré Tras una mala salida De Racing Que dejaba habilitado A Matías Suárez Que levantó la cabeza Y dejó solo al colombiano Para que la empuje Y de vuelta el partido En solo segundos Los hinchas No lo podían creer Pero esto Esto increíblemente No era todo Porque Racing Perdía el control Y a los 38 minutos Suárez Cruzado Clavaría el 3 a 1 Nadie entendía nada En 3 minutos 3 goles de River Y para el segundo tiempo Las cosas para Racing Solo empeorarían Porque a los 4 minutos Sigali se barrería Con todo ante Suárez Y dejaba al equipo Con 10 jugadores Y Gallardo No quería que River Se relaje Y tras un nuevo ataque Pillut Agarraba de la camiseta Fernández En el área Y el árbitro Cobraría penal Penal Que Nacho No fallaría Y dejaba Casi liquidado El encuentro El millonario Tenía el acelerador A fondo Encima Volvía Escoco A las canchas Mientras que De la Cruz Ponía el quinto Tras una asistencia De Lucas Prato Y Escoco Si Volvía al fútbol Y también a los goles Porque a los 25 minutos Clavaba el sexto de cabeza Cerrando así Una exhibición Del equipo Y con esto Final del partido River Humilló a Racing En el cilindro 6 a 1 Una remontada Soñada Para el equipo De Gallardo Y ahora River Comparte la punta Con Rosario Central Y San Lorenzo Igual Lo que importa Acá Es vos ¿Vos qué opinás? ¿Qué te pareció El partido Entre Racing Y River? ¿Qué pensás Que le pasó A Racing? ¿Crees Que este River Puede ganar Todo lo que quiera? ¿O pensás Que solo fue Un partido? Y la última ¿Cómo decís Que salga mañana El partido Entre Boca Y Aldo Sidi? Decímelo en la caja De comentarios El lugar del debate Donde tu opinión Es la que más importa Y no te olvides De suscribirte A este canal Donde vivimos El fútbol Y la vida Día a día Y si querés Ver el fútbol Argentino Te recomiendo Contratar Now Express Para disfrutar Al máximo Del deporte Desde cualquier lugar Donde estés Mi nombre es Joaco Y nos vemos Hasta el próximo video Nos vemos y Chau ¡Suscríbete al canal! Alguien como yo